¿Por qué usas gorros con este calorán? A ti no te importa. Sué tiene razón. ¿Por qué usas gorros? Porque sí, me gustan. Te has vuelto tan fastidiosa. Antes seas más alegre, divertida. Lamento lo de tu hermanita, Dani. No fue tu culpa. ¿Cómo ibas a saber que eso pasaría? Ay, no quiero que me digas nada, Dios. No quiero que me consueles. No quiero nada. Bueno, pero aún así. Estoy aquí para lo que necesites. Mi amor, ya. Fue algo desafortunado lo que pasó. Pero la vida sigue. Qué fácil decirlo, como no fue tu hermana la que murió. Oye, yo solo quiero alegrarte. Vamos a mi casa o saltemos una clase. Y yo te consolaré. No quiero nada, déjeme sola. Qué insensible eres. Gracias por apoyarme en todo, hermano. Para esas longas hermanas, yo siempre voy a apoyarte. Perdóname, hermanita. Perdóname. 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 Mi hijita, esta foto, aquí estabas. Muy pequeñita y estabas bailando zamba. No quiero verlas, papá. Pero son tus recuerdos, mi amor. Solo eso quedan, recuerdos. ¿Por qué no regresas a bailar? Eso te producía mucha alegría. No, papá, déjame. Yo jamás volveré a bailar. Mi hijita, vamos. No, papá. ¿Es en serio que estás bailando? No. Tengo que recordarte por qué se murió tu hermana. No, mamá. Yo puse la música, no fue Daniela. ¿Qué son esas fachas? Pareces vagabundo. Eso va a cambiarte, no quiero verte así. Y lávate el cabello. Sí, mamá. No puedo creer el odio con el que tratas a nuestra hija. No exageres. La niña va a estar bien. Tiene toda una vida por delante. Cosa que mi hijita linda ya no tomo. No. 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 ¿Por qué usas gorros con este calor? ¿A ti no te importa? Sué tiene razón, ¿por qué usas gorros? Porque sí, me gustan. Te has vuelto tan fastidiosa. Antes seas más alegre, divertida, pero ahora estás más amarga que un limón. No me importa. Bueno, ya, déjale en paz, ¿no? Cállate. A ver, ¿qué pasa aquí, chicos? A sus lugares todos, por favor. Vamos, niños, a sus lugares, ¿qué pasa aquí? Ya, orden. Chicos, los voy a presentar a su nuevo compañero. Él es Matías Peñalosa. Preséntate, por favor. Hola, me llamo Matías. Vengo de Nayarit y espero hacer muchos amigos. Háganlo sentir como en casa y le pasan los apuntes. Claro que lo vamos a hacer sentir muy bien, ¿eh? Saquen el libro de anatomía en la página 45 donde nos quedamos ayer. A ver, ¿quién me puede hablar qué fue lo que vimos? ¿No se amó a una vez? Soy, soy. Hola. Hola. Eh, te vi en clase. Parece que no hablas mucho, pero me gustaría ser tu amigo. ¿Cómo te llamas? Daniela. Mucho gusto, Daniela. Me llamo Matías. Me gusta mucho tu gorrito. Gracias. Ahora resulta que a esa estúpida le gusta. Ay, sí, no manches. Neta, qué malos gustos tiene. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puedo dejar de arrancarme el cabello? Ay, hijita, buenas noches. Termina de hablar. ¿Qué pasó? ¿Te estás arrancando el cabello? Claro que no me lo arranco. ¿Cómo, Cris? Entonces, hijita, dime, ¿por qué tienes la cabeza así? No es nada. Solo se me ha caído un poco, papá. Quizás sufras de alopecia. Pero, pero no. Eres muy joven para tener eso. A lo mejor es estrés. Quizás. Dicen que el cabello se cae cuando hay estrés. Y no es para menos. Así es. Sí, probablemente. Pero estaré bien. Mañana te llevaré al dermatólogo para que te revise y te dé algo para el cuero cabelludo. Sí, papá. Gracias. Pero, hija, no te guardes estas cosas. Dinos. Tu madre y yo tenemos que saber. ¿Para qué quieres que le diga a mi mamá? ¿Para que me regañe y diga que es mi culpa que se me caiga el cabello? No, gracias. Hija, tu madre puede ser dura, pero eres nuestra hija. Y a ella también le importas. Entonces, no nos ocultes estas cosas. Está bien. ¿Y bien, doctor? Yo veo el cuero cabelludo de su hija normal. No tiene ninguna lesión u hongo que me haga pensar que tiene algún padecimiento. Entonces, ¿por qué se le cae de esa manera? Ya hasta tiene huecos en el cuero cabelludo. Mire, le recetaré algunos champús y ampolletas que le ayudarán con la caída del cabello, pero me inclino a pensar que no se le cae, sino que se lo arranca. Sí se me cae, doctor. ¿Cómo piensas que me lo voy a arrancar? Muy bien, te haré la receta. Ahora déjame un momento con tu papá, por favor. Mire, yo le recomiendo que lleve a su hija con un psiquiatra, que le orientará mejor en esto. Pero mi hija no está loca. No, señor, su hija no está loca, pero tiene un grave problema. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el dermatólogo? Pues le mandó un champú y unas ampolletas. Ya sabía. Pura gastadera de dinero con esta niña que solo quiere llamar la atención. Yo no intento llamar la atención. No, nada más nos hiciste gastar en una consulta con un especialista. Ya te dije, ponte sábila y te creces. No es solo eso, Lucía. El doctor me recomendó que llevara a Daniela con un psiquiatra. Ahora está loco. Daniela no necesita terapia. Necesitas esforzarte más. Esta generación de cristal todo les afecta. Yo no quiero ir a ningún psiquiatra. ¡Yo estoy bien! ¿Eres su madre o su peor enemiga? Ya no sé ni con quién estoy lidiando. Yo no quiero ir apolitik. ¡Necesitas en directo! Gracias.